¿Qué es la legislación de la ley del 2007? Y te lo dirán, y había un proyecto de reforma de la ley del 2007 de identidad de género en esos parámetros. Ahí sí que podemos todavía, y debemos, podemos y debemos, cuando digo podemos, quiero decir, debemos avanzar. Cuando estamos hablando ahora, sobre todo, de los niños, de las niñas trans, lo importante que puedan tener referentes ya también. Ayuda el que haya campañas también donde se hable, evidentemente, del bullying, que se hable del bullying por orientación sexual. Ayuda, quiero decir, a que más niños, niñas puedan denunciarlo, etc. Pero todavía está muy en la clandestinidad, evidentemente. Y cómo se haría, pues evidentemente, con currículum serios en el ámbito escolar. Que en el ámbito escolar, la igualdad de género, orientación sexual, es decir, la igualdad efectiva, real, entre hombres y mujeres, con independencia de cualquier circunstancia o condición personal, estuviera en el currículo escolar de una forma efectiva. No de una forma formal, nominal, pero sin llevarlo a la práctica. Que hubiera tutorías, tutorías en los colegios, en los institutos, etc. Donde hay, realmente se formara y, en ese sentido, se colaborara con los menores para que cada uno se pudiera manifestar y desarrollar como son y en un entorno tranquilo y pacífico. Y esas tutorías no te creas que existen. Tenemos, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, que muchos hablan, y lo sabemos, porque se ha hablado una ley en relación a la protección de, vamos, contra la LGT-fobia en todos los ámbitos, integral, etc. Pero se aplica, realmente, en el ámbito de la educación. ¿Hay, realmente, en la educación, se adoptan las medidas que prevé la propia ley del 2016? No. Y en otras comunidades autónomas acontece lo mismo. Tenemos cambiando de sitio la fiesta del orgullo hacia, sacándolos de Madrid porque causan verdaderos problemas y atascos. ¿Dónde las llevaría? Los mandaríamos para que pudieran desarrollar la fiesta del orgullo gay, todo lo que quieran, pero dentro de la casa de campo. Y, por supuesto, muchas veces hay leyes que cuestan aplicarlas con la debida y la necesaria naturalidad. Y eso todavía, quizás, en este país, en España, nos quede algo por hacer. Por eso hay partidos políticos como Vox, que realizan o desarrollan discursos, puedes decirlo, de derogación, diría, se expresa de ese marco normativo. Si hay una forma de contraargumentar seriamente ese tipo de discursos, pues no es otro que aplicar las medidas que en disposiciones normativas de igualdad de trato, etc., de efectiva igualdad, pues ya tenemos. Yo respeto, y quienes tienen que decidir, son los organizadores, etc., porque ellos, al final, son los que llevan, por así decirlo, la manifestación del orgullo. Pero, mira, sin entrar a valorar si comparto o no comparto, lo acertado o no acertado, lo que sí, por lo menos, que sirva esto de análisis o de reflexión a determinados partidos políticos que no cabe, muchas veces, llegar a acuerdos programáticos de legislatura o con determinados partidos que promueven actitudes, conductas de otro momento y que lo que promueven es abolición de derechos adquiridos, que no son adquiridos, derechos reconocidos, porque es el derecho a uno a manifestarse como es. Yo creo que eso va de suyo, lo que decíamos antes, es derechos humanos. Este año hemos renovado todo un plan para luchar contra los delitos de odio, para la prevención, para seguir en la formación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, lo que decía antes, y el compromiso de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de trasladar esa confianza, es decir, que los ciudadanos sepan que cuando van a acudir que no va a haber ninguna posibilidad, sino que se les va a garantizar sus derechos y libertades, y en eso yo creo que todavía tenemos un camino por emprender. No, este año tampoco, pero me lo dices, y siendo absolutamente sincero, sí. Estamos hablando de derechos humanos. Yo creo que una sociedad que viera que la policía, que la Guardia Civil, con total dignidad y respeto al uniforme, faltaría más, y lo dice el Ministro del Interior, faltaría más, participa en un evento ciudadano, porque además en ese tipo de eventos, como el que has indicado, no solo interviene ya el colectivo LGTBI, se manifiesta, se trabajan personas con independencia de su orientación sexual. Ya vuelvo a decir, es otro contexto. Bueno, lo repetiré mil veces, es cuestión de derechos humanos. Esto es como el 8 de marzo. Esto es como el 8 de marzo. Estos son como los derechos de la mujer. Estamos hablando de derechos humanos y no de otra cosa. Contra la discriminación por orientación sexual, identidad, expresión de género y características sexuales y de... Yo creo que en esta próxima legislatura tendremos una ley estatal contra la homofobia, contra la LGTBI-fobia. Quiero decir, la tendremos sin perjuicio de que yo también soy partidario de que haya también una ley contra cualquier tipo de discriminación, de carácter estatal. Pero una específica contra la LGTBI-fobia me parece importante, pero para que se cumpla, no para que esté escrita. Gracias por ver el video.